La oración del rival. La semana intentando que Luis tenga cada vez más ritmo. Él se encontraba más o menos recuperado en el partido que jugamos contra Samy. Entendí personalmente que eran un poco precipitados y he preferido tener una semana más de entrenamiento en que se encontraran más seguros, más fuertes. Creo que la recuperación ha ido por buen camino y va a poder estar. El resto de los jugadores, cada uno con sus cosillas. Según vayan pasando las jornadas y los entrenamientos, vamos a tener gente un poquito más tocada. Estoy satisfecho. Hemos hecho una buena semana y la afrontamos por el partido con mucho respeto. Yo personalmente creo que es el favorito para estar lo más arriba en la clasificación. Me parece un equipo muy compensado, con gente de mucha calidad, un equipo largo, que tiene un poco de todo. La capacidad de creación de los bases, la capacidad de anotación de los aleros en situaciones de uno contra uno, en situaciones de tiro y la capacidad sobre todo de crear desde el poste bajo, que me parece fundamental. Y luego un equipo complicado de defender porque juega a posesiones cortas, muy de contraataque, muy de llegando, castiga con mucha facilidad tus errores y será un partido complicado, pero posiblemente bonito y para la gente atractivo. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas, por favor? No va a quedar mal, se va a jugar muy bien. Sí, sí, va a jugar, ¿no? Sí, sí, va a jugar, ya te lo garantizo yo. ¿Con los minutos que tú quieres? Sí, sí, ya está para jugar todo lo que... Otra cosa es el ritmo de competición. El tío está entrenando bien y está entrenando a ritmo. Ahora, falta que salga y a los cuatro minutos tenga deuda de oxígeno, pero bueno, sí que está para ayudarnos. Sí, sí, seguro. A vosotros tampoco viene mal el partido de vuelta, digamos, ¿no? También juega muchas posesiones, ¿no? Bueno, a ritmo, yo me he fijado durante la semana. Pensaba que ellos iban a tener, que juegan a más posesiones que nosotros y no es verdad, jugamos a las mismas posesiones prácticamente. Pero bueno, nosotros sí que tenemos, creo que los partidos importantes, hemos jugado a ritmo, pero también cuando hemos sabido parar el tiempo de juego, sobre todo con José Antonio Marco, hemos sacado ventaja. Bueno, tendremos que tener una buena lectura de cuándo nos conviene correr y cuándo nos conviene jugar más situaciones de cinco contra cinco en medio campo. No, no. La importancia la tiene al final de la primera vuelta y evidentemente al final de la última, ¿no? Pero ahora no, porque todavía tiene que dar muchas vueltas. Sí, es cierto que en estas dos, si os fijáis en el calendario, en estas dos jornadas nos enfrentamos entre los equipos que estamos arriba. O sea que va a ser posiblemente muy importante para delimitar los dos puestos de la copa o incluso que algún equipo que venga por abajo tenga opciones de meterse. ¿Pero llegáis en el mejor momento en este momento? No llegamos mal. Hemos llegado, por lo menos en victorias. Si es cierto que hay jugadores que todavía no están en el mejor momento, sobre todo el tema de Ben, que necesitamos recuperarlo a toda costa y los demás, pues yo creo que estamos a buen nivel, ¿no? Sorprendente, o no, lo de Jactas, ¿no? Que esté floreciendo ahora. Bueno, si recordáis al principio de temporada, os comenté que sería clave para dar un salto de calidad. Sabemos lo que nos da Brandon, que su consistencia defensiva y su solidez en el día a día. Fernando ya también, porque lo conocieron y ya la liga pasada hizo unos números lo suficientemente buenos para saber que iba a responder. Que la progresión de Mansur tenía que ser grande este año y que el saltito de calidad no lo iba a dar Roland a Jactas. Y cuando él está bien y nos ayuda a sumar, pues evidentemente tenemos más posibilidades de ganar. ¿Cómo es Castelló con Quimbo? Juega contraataques y situaciones de llegando es como más cómodo se encuentran. Son capaces de resolver en los primeros segundos de posesión y eso va a ser vital para poder sacar el partido. El que no nos hagan canastas en los primeros segundos de la posesión. ¿Y el equipo que está en el final llevando de las seis victorias seguidas? ¿Han notado cierta relajación o un leárselo o algo? Yo intento que no sea así. Soy de los que opinan que nada más que el halago debilita. Pero yo creo que estamos más seguros de las cosas que hacemos que el hecho de relajarnos. Yo espero que... Además tenemos a otros partidos que son muy duros y son muy importantes. Y hemos jugado contra equipos de mucho nivel. Pero en la cabeza está que posiblemente Castellón seguro y Alicante son de las mejores plantillas de la liga. Entonces no cabe espacio para la relajación. ¿Y la posición del equipo este año indica que se está haciendo mejor las cosas, que se está trabajando mejor o que están saliendo... Es que el hecho de ir arriba y ganar más partidos muchas veces hace el mismo trabajo una temporada u otra y los frutos son diferentes. Pero sí es cierto que tenemos más capacidad en el entendimiento del juego, de más jugadores y eso te hace un poquito más fácil el poder jugar el baloncesto que a nosotros nos conviene en cada momento. Pero el año pasado creo que trabajamos también, sobre todo al final de temporada, a buen nivel y conseguimos llegar a semifinales a un partido de la final. Bueno, está bien. Vamos a intentar... ¿Por qué no intentar repetirlo este año? ¿Estarás a tu pelo? ¿Querías algo o algo? No. ¿Nada? Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Lo que intento es que todos mis jugadores estén al mejor nivel posible. Si mis jugadores están al mejor nivel posible son los que quiero y eso es lo que pretendo. Gracias. 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 Gracias.